Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, y todos cuantos siguen el canal Santa Alianza de Religiosas, en este mes del Santo Rosario que hemos comenzado, queremos insistirles en el rezo del Santo Rosario diario, en las casas, en las calles, en todo sitio donde nos encontremos. Los sacerdotes en su templo o en sus propias casas, quienes están excluidos por haber sido fieles a la verdad, los seglares, los religiosos y almas consagradas que estén también viviendo en forma extraordinariamente en esta persecución, en casas, en conventos, los que los tengan todavía, no dejen de recitar cotidianamente el Santo Rosario. La Santísima Virgen, la vencedora de todas las herejías, no dejará de respondernos, e incluso salvará a la pobre Italia, la Argentina, España, México, y todas las naciones que están ahora mismo al borde del abismo y bajo el pie de esta hidra satánica del mundialismo genocida, que tras haber pisoteado todas las libertades espirituales, morales, intelectuales y políticas, predica abiertamente su objetivo final de despoblar la tierra. Nos parece útil recordar las grandes promesas hechas por la Santísima Virgen en Fátima a los tres pastores. Soy la señora del Santo Rosario. Quien recite el Santo Rosario con la meditación de los misterios, no será oprimido por las desgracias. Quien recite el Santo Rosario meditando sus misterios, no será castigado por la justicia de Dios. Quien recite el Santo Rosario con sus misterios, no perecerá de muerte inesperada. Quien recite el Santo Rosario con sus misterios, si es pecador, si es pecador, se convertirá. Si es justo, perseverará y será hecho digno de la vida eterna. El Papa Sampio X nos decía, de todas las plegarias, el Rosario es la más bella, la más rica de gracias, aquella que más le place a la Santísima Virgen. Dadme cristianos que reciten bien el Santo Rosario y yo conquistaré el mundo, decía el Papa Sampio X. En estos momentos que, en este mes de octubre, se están jugando las últimas cartas, la masonería infiltrada en lo que aparece como Iglesia Católica, pero que no lo es, y fuera de la estructura de lo que aparece como Iglesia Católica. Todas las jugadas mundialistas están jugando su última carta. Pues nosotros recurramos al Santo Rosario. Con ella, Santísima Virgen, nada puede sucedernos. Ejemplo tenemos en los franciscanos de Nagasaki y en los jesuitas de Hiroshima que salieron incólumes de semejante ataque nuclear. Recurramos a Nuestra Señora y estemos siempre bajo su amparo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.